Con la participación de grupos de jazz locales e invitados, así como conferencias, talleres e incluso un camping, se llevará a cabo del 28 de julio al 3 de agosto la Semana de Jazz en Ensenada. Hablan al respecto Iván Trujillo y Esther Gámez, quienes forman parte del comité organizador del Magno Evento Musical. Bueno, Semana de Jazz ya es nuestra cuarta edición, con el propósito de fortalecer como el ambiente jazzístico que ya existe en Ensenada. Hacemos dos semanas al año, una en invierno y otra en verano, vienen siendo finales de enero y finales... Es abierto al público, no nada más a los músicos, es importante enfatizar que la gente puede ir y escuchar un buen palomazo con buenos músicos y completamente gratis, es abierto al público. Tenemos varios eventos, unos gratis y otros que sí tienen un costo de recuperación. El lunes siempre empezamos con un jam-jazz, que es el clásico palomazo que hacemos entre los músicos, es una manera de llegar y el que va llegando se va subiendo. No son competencias, es cómo compartir la música entre músicos que no pertenecen más a la banda. El martes tenemos siempre, bueno, los martes en la covacha son días de cine club a las 7 de la noche y hoy por ser Semana de Jazz siempre presentamos una película referente al jazz. En esta ocasión tenemos una producción que se llama Stringer Chaser, que es sobre la vida de Telón Small, pianista y compositor súper legendario del hard bob y big bob del jazz estadounidense. El miércoles tenemos la inauguración de una exposición de una ilustradora que viene de Hermosillo, se llama Jana, ella es una chica muy joven pero muy talentosa y nos va a presentar gráficos clásicos de tatuaje y los vamos a intervenir, aparte un compañero que es tatuador, Luis Hidalgo se llama, él va a intervenir el gráfico y va a presentar el gráfico ahí en tatuaje en vivo. Ahí nos vamos al jueves y empezamos con el primer concierto de lo que es la Semana Jazz. Son dos bandas, una música original totalmente que es pescado, ellos tocan como ambient rock pero usan mucha improvisación entonces es especial, es nuestro día, siempre tenemos un día del jazz pero más alternativo. Y Afónica que es la primera vez que tenemos dos grupos en un solo concierto, que ellos tocan más blues y rock, el concierto empieza a las 9 de la noche, ese sí tiene un costo, tiene un costo de 80 pesos. El viernes ya tenemos, el viernes ya tenemos, es una banda ya muy reconocida aquí en la Semana, es Oporto Jazz, Jazz Band, que está dirigida por nuestro Luis Salazar. Este trío, bueno a veces viene trío o cuarteto dependiendo yo creo como merecen los ánimos. Ellos tocan mucho lo que es el jazz tradicional y lo que en mi particular opinión hacen muy bien es lo que es el latin jazz, entonces también tiene un costo de 80 pesos, igual a las 9 de la noche. Y el sábado tenemos otra vez un poquito uniendo otras disciplinas a la música, tenemos una sesión de dibujo, es para dibujantes pero está abierta a todo el público, cualquiera que tenga la inquietud de ir a dibujar, no es una clase, es como una cascarita, una sesión. Y el domingo cerramos, siempre el domingo tenemos nuestro concierto de clausura, no, tocamos con la banda de casa que es el Big Bang de la Cobacha, somos 12 músicos ahí tocando en vivo, tocamos lo que es el jazz para Big Bang y unas piezas originales. Y cierran unos amigos de San Diego que se llaman Afro Jazz y ellos tocan mucha mezcla entre música africana, jazz, mezclan lo que es ahí el reggae, ese tiene un costo de 250 pesos, es parte del, es nuestro cierre, nuestro concierto de clausura y es parte del segundo aniversario del museo de la Biblia. Y bueno, lo del jazz camp que les comentaba, tenemos dos instructores, una clase que es, el jazz camp va a ser del 29, el martes del 29 al viernes primero de agosto, son cuatro días, en la mañana de 9 a 2 de la tarde, con una clase sobre ensamble, cómo ensamblar, cómo trabajar un estándar jazz, cómo abordarlo, cómo buscar un poco de historia, cómo poder improvisar dentro del estándar. Esto lo va a ser impartiendo el músico, compositor y arreglista, que radica en Tijuana, bueno es tijuanense y radica en Tijuana, Axel Tamayo se llama. Y luego tenemos una clase sobre armonía, armonía moderna, sobre también cómo poder incursionar en el jazz y las piezas, y se llama el trompetista, músico, compositor, arreglista y amigo mío, Leonardo Serna. Entonces, esto es más que nada para músicos, esto tiene un costo de 200 pesos por los cuatro días, y este, realmente todos los precios los buscamos en una manera de, solo de recuperación, nosotros tratamos de hacer lo más accesible que se puede para, para que la gente pueda acercarse, ¿no? Pueda acercarse y pueda disfrutar toda una semana, este, enfocada totalmente al jazz, ¿no? y su derivado. Pueda acercarse y pueda disfrutar toda una semana, este, enfocada totalmente al jazz, ¿no? y su derivado en Tijuana, ¿no? y su derivado en Tijuana, ¿no? y su derivado en Tijuana, ¿no? y su derivado en Tijuana.